El latino, saca tu bandera Tomole Y la copa de gozadera Miami, me lo tengo firme Y el largo de la bichuela Puerto Rico, me lo regaló Y la amor de América Dominicano y Alemán Con México, con México y Venezuela Y el cariño, el amor de Dios Y la amor de Dios Y la amor de la gozadera Miami, me lo tengo Y el largo de la bichuela Puerto Rico, me lo regaló Y la amor de América Con México, con México y Venezuela Y el cariño, el amor de Dios Y el cariño, el amor de Dios Y la pantera Vamos 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 Dime los sueños No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí Vamos No, sí No, sí No, sí No, sí Chicos Gustoso Gustoso Y mirador Gustoso